Ah, bien. Ahí queda la eme ahora. Pero cuantos cañonazos. No, otra vez, epa. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Pac-Man World. El pack para la consola Nintendo Switch. Bueno, seguimos en el primer mundo. Ahora vamos al tercer nivel, 1-3. Episodio, cañonazos cañeros. Bueno, y aprovechando que ya tengo la llave, ya podremos ir a rescatar al primero de los amigos de Pac-Man. En el nivel, cañonazos cañeros. Vamos allá. El tercer nivel. Acá necesito una fruta. ¡Uy! Cañonazo. Menos mal que la esquivé. Ahí va, pará. ¡Ay, no lo vi al loro! Acá, pará. El botón. Ahí va. Comételo, ahí está. Listo. Ahora sí, ya podemos... A ver qué tenemos. La P. Bien. Un barco pirata, ahí. ¡Opa! El X. Vamos. El loro que me tiraba el cañón. Tengo que volver. Acá. Aquí, bien. Toma. La manzana, bien. Bien, bien. Ahora volvemos por aquí. Es que es un soundtrack que tiene este nivel. Aunque los soundtrack en este juego son los originales, pero con más instrumentación, por así decirlo, tienen. Bueno, una vida. Es una de las campanas, ¿eh? Como en el original. Seguimos. Ahora tenemos que ir por aquí. Y abajo hay algo. Un melocotón, un melón. Es un melón. Cuando le hice melocotón en otros países, acá, le hicimos melón. No somos grandes. ¡Uh! Mirá. Estosa las cajas, Pac-Man, cuando se hace gigante. Estosa todo. Es un monstruo. Vamos. Mirá. Entre la C. Punto de control. Seguimos. Bien. Ya tengo que volver. ¡Uy! Pensé que me iban a dar. No. Sí. Bien. Piratas de madera. Me ponen para... Para que me den cañonazos. Ahora matamos a estos de metal. Bien. Bien. Me recuperé energía. Uy. Estaban atacándome como loco. Va. Energía. Y acá que tenemos... Durazno. Y acá que tenemos la N. Bien. Otra letra. Vamos a comernos a los fantasmas. Los piratas. Vamos. ¡Uh! Justito. Por poquitos me iban. Bien. Los cañones de juguete. Tenemos. Tienen la nave Galaxian para entrar al... Al bonus. Bien. Muy bien. Entonces vamos al laberinto. Bueno, ahora sí vamos a pie. Y tenemos que nadar. Porque acá tenemos que tener cuidado con los logros. Le tiran balas de cañón. Y vamos. Mútenlos. No, 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 no. Ay, me agarraron. Ven que te matan a la primera. En este... En este... En esta remake. A diferencia del original que tenías energía. Acá no. Acá el primer toque como en el Pac-Man original. En los juegos clásicos. Acá ya perdiste. Bien. Lo completé. Muy bien. Estiramos con el nivel ahora. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están todos los fantasmas. Bien. ¡Ay, uy! Casi me caigo. Me salvé. Por poco. ¡No! ¡Ay, me caí! Fallé ahí. Voy a pulsar el salto al rebote. Encima que ahí tenía el checkpoint. ¡Ay, me caí! Un 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 Bien Bien, me queda la ne ahora Cuantos cañonazos No ¡Otra vez, epa! Otra vez me caí Yo apretó dos veces el botón de saltar ¡Ay, ya! ¿Pero qué? Pará. ¿Qué me pasa hoy? Estoy cayendo. ¡Ahí va! ¡Esa! Hay un punto de bomba en el cofre de tesoro. Posta un punto de bomba y hace un rebote de trasero para derrotar a todos los enemigos cercanos. Revota con el trasero cerca de un grupo de enemigos. ¡Ahí está! Ahí los mato. ¡Mirá! ¡Los convertí en fruta! ¡Bien! ¡Ay! ¡Me quedó una! ¡Me quedó una! ¡Bien! ¡Esa! Voy a poner una vida. Voy a poner una vida. ¿Qué tenemos aquí? Un cofre... ¡Ah, la M! Ya poné la palabra Pac-Man. Ya no falta poco. Ya estoy cerquita del final. Del nivel. Yo no lo había matado a este. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bah! Ahora tengo que subir. Por la torre. Por la torre. Pac-Man. ¡Bah! Paz puntos. ¡Uy! ¡Ahí está el primero! ¡Bah! 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 como me quieren llamarlo Gracias Pac-Man La próxima vez que lo vea destruiré el bloque de Top Man Te espero fuera No dice Poca De... En realidad es un personaje de Big Dug Mira, al lado está la meta Datua de Top Man Listo Por esto ya completamos el nivel El nivel completado Bien Y ahora vamos al bonus Antes de ir A ver Ah ya Por apurado Me pasó Completo, bien Ay Perdón No pasó nada A ver Cuántas Medallas Conseguí Cuatro Bueno Fiebre Galaxia Eh, mira Voy a poder sacar Tres vidas Más de tres vidas Es que dependiendo de Al azar Ahí hay alguien que está jugando Bueno Dependiendo de algunos bonus Te puede tocar de una sola fruta Podés sacar Sí Digo Podés sacar Una fruta sola Nada más Hoy me tocó una 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 Fiebre Galaxian Solo puedo sacar Naves de Galaxian Para poder Ganar Tres vidas Bueno Doce vidas Por dicho Mirá No me lo esperaba Esto Muy bien Doce vidas Dané Mirá Todos los Packs Puntos Ahora Voy acumulando A ver 2860 Totales frutas 3400 Por no fallar 500 puntos Ay Qué lástima Que fallé Si no hubiera ganado Una corona dorada Porque los números de fallos Se te van Acumulando Y si Puedes sacar Una corona plateada O de bronce O sea Que una plateada Porque como perdí Por eso Tiene sentido En el haber ganado No haber conseguido eso Pero bueno No pasa nada Bueno Ahora vamos Al siguiente nivel Al Buque charlatán Es el jefe De esta De este mundo De esta zona Buque charlatán Bueno Empezamos Tapando el barco Barco volador Que nos está persiguiendo Es como en el co original A ver Esto es nuevo Esta parte Rápido Uuuu Bien Che Che Punto de control Ah una escena Tenemos Mirá Tenemos escenas En los jefes Y sale Tocman Aparece Tocman En la escena Que invoca al jefe En la zona En la zona Opa Él le puso ojos Charlatán Se llama De jefe Charlatán Bueno Acá Lo que tenemos que hacer Tenemos que devolverle Verle estos Botones Para devolverle Las Las balas de cañón Que me tira A ver Ahí va Una Ay la red Qué mal Vamos dale Ahora sí Dos Bueno Una Así le tenemos que dar Otra Bien Tenemos que darle acá Diez veces Para ganarle Tenemos barra de energía Estos que acá Tienen una barra de energía Otra Bien Tres Vamos Esta música es nueva Que tiene Y en la original La tenía Esta música Ahí va 5L Saqué la mitad Se enojó El barco Ahora rápido Va Guarda Guarda Dale 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 Esta Bien Es fácil Es más fácil Las cerezas Ahí va Otra vez Vamos Dale Otra Me quedan dos más Ya le gano Que va Una más Ya está Listo Adiós Tomá Charlatán Ya está acabado Bien Listo Completo Zona completada Con esto ya completamos La primera zona En la zona pirata Bien A ver Cuántas Cuántas medallas Conseguís Cuatro Bueno A ver Y sacar Y sacar la cereza De fácil Aunque bueno Acá saqué el doble Solo puntos Pude sacar Bien Bien Saqué una Unas tres cerezas Y una vida Bien Bien No Ya no Entra la vida Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Lo fallé aquí Bueno Me salió una vida Ahí está Ahí está Por salvarme Pacman No me puedo creer Que me tuvieran En una jaula A ver Tocman hará lo imposible Por te dotarte Pacman Ten cuidado Pero bueno Bueno gente Lo vamos dejando por hoy Y en la siguiente parte Iremos A la segunda zona La zona de las ruinas Las ruinas antiguas Ya pasamos el área Del barco Pirata Ahora las ruinas antiguas Vamos a ir Como siguiente zona Así que Nada Veremos que pasa Pero en fin Gente Nos vemos en el próximo video Y como digo siempre Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se ponen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Chau Chau